La reunión que ya lleva varias secciones de trabajo, el pasado domingo hicimos la tercera sesión y esta es la cuarta. Es sobre la base de nosotros reiterar o anunciar de manera formal. La realización de un movimiento cuelgario para los días 29 y 30 del mes en curso. Esto nos llegó a la conclusión, dado el hecho de que las autoridades no entienden el lenguaje del diálogo para lo que debe ser la puesta en escena de un asentamiento agrario de San Francisco de Macorís para que se le preste atención a un conjunto de problemáticas que hay en los barrios de 27 de febrero, Villaverde, Los Chiripos, entre otros barrios que están esperando el asfaltado, calle totalmente cerrada. Y esperar que también esto es en contra del alto pozo de la vida. Y desde ya en contra de ese anteproyecto del Código Procesal Penal que es criminal para el pueblo dominicano porque eso no ha pasado por el tapiz del pueblo dominicano. Es un conjunto de mafiosos que lo están propiciando. En ese orden varios sectores hemos coincidido juntas de vecinos, clubes y las asociaciones campesinas en llamar para el segundo paro para los días 29 y 30 en San Francisco de Macorís. Viene de camino la comisión amplia de Pimentel pero todavía no han podido llegar, pero también forman parte del concierto de este llamado para los días 29 y 30 del mes en curso. Fulteto.net Fulteto.net